Hola, mi nombre es Germán Coronel, estoy desarrollando un videojuego de un ajolote que debe de tener un diluvio y esta semana implementé la mecánica principal. Quiero implementar una resorter en el juego. Siento que es un arma no solo divertida de usar, sino que creo que puede dar algunas consecuencias bastante interesantes. El problema es que si quiero implementar esta mecánica exactamente como la tengo en mi cabeza, necesito implementar físicas en el juego. Y he leído un montón de cosas terribles sobre las físicas y godos. Pero supongo que lo mejor es intentarlo y formar mi propia opinión y no quedarme como con una amalgama de teorías y comentarios de las personas en internet. Ok, entonces, para la mecánica principal lo primero que hice fue crear un nuevo botón dedicado para apuntar y disparar la resortera. Cuando el jugador presione esta tecla, entonces va a cambiar el método de entrada de las flechas y ya no van a desplazar al personaje. Sino que van a controlar el ángulo de rotación y apuntar. Entonces, mi teoría para que esto funcione es que cuando se suelte el botón, entonces se instancie esta escena de la piedra en una posición específica frente al jugador y luego agregarle cierta fuerza para que vaya hacia adelante. El problema es que no funciona. Cuando suelto la piedra, la crea como en el centro del mundo y se empiezan a acumular en el centro. Y con ese comportamiento fue bastante sencillo deducir que era un problema de las transformaciones global y local. Al final de cuentas son escenas que están funcionando interconectadas y cada uno tiene su sistema de coordenadas. Entonces, para que funcione la escena global, tendría que obtener no solo la referencia de posición de ese objeto que cree, sino su posición a nivel global. Y sí, cuando transformé esa referencia de posición a una referencia de posición global, ya podía crear las piedras justamente frente al jugador en cualquier parte del mapa. Así que, vamos bien. El segundo paso y el segundo problema era hacer que la piedra se moviera hacia el frente del jugador. Así que agregue una función de Apply Central Impulse y funcionó. Bueno, más o menos. Porque el vector forward o hacia adelante también estaba localizado en un sistema de coordenadas distinto. Y por lo mismo se solucionó exactamente de la misma manera. Solamente cambié la referencia de posición a que fuera una referencia de posición global. Y con eso ya podía lanzar proyectiles a cualquier dirección a la cual estuviera viendo el jugador. Pero eso trajo otro problema. Y es que cuando el proyectil chocaba con las paredes, por alguna razón no iba perdiendo inercia, no iba perdiendo fuerza. Y entonces, no importa si la piedra ya estaba en el suelo, continuaba moviéndose hacia la dirección a la que iba infinitamente. Y aquí probé un montón de cosas. Creo que pasé como un día completo leyendo en mis tiempos libres qué podría hacer. Mi teoría principal era que lo que no estaba funcionando era la fricción entre los objetos. Así que creé un nuevo material físico con un montón de fricción para la piedra, pero seguía sin funcionar. Y después de un montón de tiempo me di cuenta que lo que yo estoy usando de placeholder para la piedra es una esfera blanca. Entonces, no puedo ver si es que esa esfera está rotando. Y literalmente eso es lo que estaba pasando. La piedra rebotaba en las paredes, pero siempre continuaba rotando. Afortunadamente los Rigid Body tienen una opción para bloquear la rotación. Así que la activé y funcionó perfecto. Voy a continuar grabando este video, pero hay muchísimo ruido afuera. Así que tal vez desde este momento voy a intentar implementar una herramienta de adobe que limpia el sonido. Así que vamos a poner la prueba. Desde aquí ya me parecía bastante divertido disparar la resortera y solamente ver cómo rebotaban las piedras. Porque era exactamente como yo la tenía en mi cabeza. Entonces, esa sensación es increíble. Aún así, como arma y proyectil no funcionaba tanto porque cuando soltabas la piedra, desde ese instante se le comenzaba a aplicar gravedad. Y entonces no pasaba mucho para que la piedra ya estuviera en contacto con el suelo. Y para solucionar esto se me ocurrió agregar un script a la piedra que desactivaba la gravedad al inicio, es decir, cuando fuera instanciada. Y al momento de chocar con cualquier objeto, entonces activara la gravedad. Y aunque creo que teóricamente el código está bien, no estaba funcionando. De nuevo, investigué un montón, leí, yo creo que me he leído todos los foros que existen de Godot. Y al final me di cuenta que lo que no estaba funcionando era mi cabeza. Era yo, y es que yo no entendía cómo funcionan las colisiones en Godot. Porque las colisiones tienen layers y masks y yo no estaba muy seguro de qué cosa era eso. Y entonces lo que hacía era como asignarle a cada uno un layer y un mask, porque según yo eso iba a ser como que todo fuera más limpio. Pero no, los layers y masks al final son bastante sencillos de entender. Los layers son lo que es cada objeto y los masks son lo que puede tocar ese objeto. Y con este pensamiento, que lo leí por ahí en Reddit, volví a configurar todos los layers y masks de mis objetos y todo funcionó perfecto. Disparaba la resortera sin gravedad, manteniendo altura y dirección. Y cuando golpea un objeto, entonces se le activa la física y rebota bien bonito, como una piedra. Y hasta este momento siempre me pasaba un error bastante recurrente, sobre todo cuando aumentaba la velocidad de movimiento de la piedra. Y es que a veces la piedra atravesaba los muros. Y una manera de solucionarlo fue activando el Contact Monitor y aumentar el Contact Reported. Que es como una manera de decirle a Rigidbody que todo el tiempo esté revisando si hay colisiones. Y creo que esto lo solucionó en un 90% más o menos. Sin embargo, cada que sigo probando otras cosas, de repente llego a ver que una que otra piedra llega a atravesar un muro. Así que quizá esto se refiere en todos los problemas que he escuchado de Godot con las físicas. Espero que no. Pero todavía no he tenido el tiempo suficiente como para investigar realmente qué es lo que está sucediendo. Pero está ahí como un pequeño error latente. Ojalá no sea una cosa que no tenga solución. Con esto la resortera ya funciona bastante bien, pero para que la mecánica esté completa, tengo que hacer que interactúe con el mundo. Así que creé una caja con cierta cantidad de vida y una función llamada Hurt, que disminuye esa vida en un punto. Y después agregué una condición al código de la piedra para que compruebe si aquel objeto con el que chocó tiene una función que se llama Hurt, entonces la ejecute. Y con eso la interacción entre estos dos objetos estaba funcionando. Para que realmente se viera que la piedra estaba afectando en algo en el gameplay. Agregué también una condición a la caja, que si su vida llega a cero, entonces borde la caja. Y es increíble ver como si se agarras a resorterazos la caja tres veces, la caja desaparece. Entonces funciona, la resortera ya está interactuando con el mundo. Pero más importante aún, la resortera ya puede interactuar con cualquier objeto que tenga dentro una función Hurt. Podría ser un objeto que su función Hurt sea destruirse y crear más piedras. Podría ser un enemigo con una función Hurt que disminuya sus puntos de vida. Podría ser una puerta que se destruya con un piedrazo. Podría ser tan sencillo como mostrar un sistema de partículas cuando la piedra choca con cualquier objeto. Pero lo increíble es que a partir de ahora cualquier objeto que tenga una función de Hurt ya puede interactuar con la resortera sin mover absolutamente nada en el código como tal de esta mecánica. Y ahora sí, con eso siento que la mecánica principal ya estaba completamente implementada. Y el haber utilizado las físicas me hizo tenerle miedo a agregar una cosa que yo ya quería agregar desde hace mucho en este proyecto. A mí no me gusta como en juegos, por ejemplo, como Tunic, cuando tú estás en una parte alta del mapa no puedes caer sobre una parte más baja y tienes que ir a rodearlo. Se me hace como muy restrictivo y bastante artificial. Pero tenía muchísimo miedo de agregarle gravedad al personaje así que tal vez iba a terminar haciendo eso. Pero después de implementar un poquito estas cosas físicas y de más o menos entender cómo funciona el Rigid Body, entonces decidí aplicarle la gravedad. Solamente agregué una fuerza de gravedad en la velocidad en G del personaje y ahora sí, caminas más allá de una plataforma y ya no hay plataforma, entonces te caes. Para que esto se viera mejor también creé dos estados de animación y cada que estás en el aire ejecuta el estado de Falling. Haciendo que se vea bastante bonito cuando caes de una plataforma, entonces se ejecuta esta animación de Kai. Y otra de las cosas a las que les perdí miedo ya sabiendo un poco cómo funcionan las físicas era implementar rampas. Implementar una rampa es súper difícil y en Unity es un infierno. Cada que bajas de una rampa tienes este movimiento de rebote extraño porque tu personaje está agregando una fuerza hacia adelante para moverse, pero la gravedad la está empujando hacia abajo y entonces se genera este movimiento de escaleras. Y yo no quería implementar las rampas precisamente porque sabía que me iba a encontrar con este problema. Y cuando lo implementé en Unity fue un desmadre porque tuve que calcular un montón las normales y mover cuál era la normal de hacia adelante cuando estabas en un slow. Y tenía mucho miedo de reprender toda esa lógica en Godot. Pero no, en Godot solamente tienes que subirle un poco el valor al Snap Link y ya, con eso se soluciona el problema. Y lo que es, es que es increíble, es que, ah, ¿por qué? Es increíble. Esta semana no puedo trabajar tanto en el juego porque tengo muchísimo trabajo, pero al final estoy bastante feliz de haber logrado implementar la mecánica que yo quería y como quería. Todavía tengo un problema y es que apuntar con las flechas del teclado es bastante torpe y poco preciso. Así que estoy pensando agregar para quienes jueguen con el teclado y el mouse, una manera de apuntar con el mouse y para el joystick dejarlo como está. Porque en este momento está funcionando exactamente igual como funciona el arco en Dead Store. Y eso, estoy bastante feliz, no solamente con haber logrado implementar la mecánica, sino con no haberme quedado con todas las cosas que yo había leído en Godot. Porque yo literalmente tenía miedo de agregar gravedad al juego y que todo el motor explotara y nada funcionara. Y sé que la gente que comenta eso no es que piensa tan así, pero cuando lees un montón de cosas malas te vas formando una idea muy negativa de algo. Y yo siento que lo mejor de esta semana fue haber formado mi propia opinión sobre las físicas, que hasta ahora es que para los juegos que yo quiero hacer, las físicas de Godot son perfectas. Seguramente no voy a poder hacer toda la simulación de papas de Starfield, pero me va perfecto. Y ahora lo sé, no lo creo, porque ya probé. Seguramente en adelante me voy a encontrar muchísimos problemas de física con esta mecánica y sé que los voy a poder ir solucionando poco a poco. Así que eso, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Ojalá el audio se haya escuchado bien. Y ya, nos vemos el próximo lunes a las 4. Muchísimas gracias. ¡Gracias!